¿Qué quiere decir? ¿Cómo que estamos aprobados? ¡Alguien genial! ¿Qué hiciste? ¡Nada! ¡No era tu destino ser el Guerrero Dragón! ¡No es culpa mía! ¿No es culpa tuya? ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieran los huesos? ¿Quién me dejó mi destino? ¡Guau! ¡Guau! Hola Georgie ¡Qué lindo bote! ¿Te lo devuelvo? Sí, por favor Pareces un niño bueno, debes tener muchos amigos Tres, pero mi hermano es mi mejor amigo ¿Dónde está? Enfermo, en casa Apuesto que puedo animarlo, le daré un globo ¿Tú quieres un globo, Georgie? Toda tu gente aquí es igual Confunde la arrogancia con la valentía Creen que se están defendiendo, pero... Todos sabemos que escriben por cada moneda que pasa en este lugar Solo eres un hombre pequeño, un agujero pequeño que el mundo olvidó enterrar ¡Y yo los enterraré a todos! Si de verdad le interesara estaría aquí Sí, te hice caso ¿Quién crees que llamó al FBI, eh? Yo fui el único que te tuvo confianza Todos los demás me llamaron loco por reclutar un niño de 14 años Tengo 15... No, aquí cierras la boca, ¿sí? El adulto habla Y si alguien hubiera muerto, sería otra historia, ¿no? Porque sería culpa tuya Y si hubieras muerto tú, entonces sería culpa mía ¡Cobarde! ¡Tenemos un nuevo mundo que conquistar! ¡Me das asco! Déjame solo, por favor ¡Te escondes en las sombras! ¡Te escondes de quien eres en realidad! ¡No! ¡No puedes escapar de ti mismo! ¡No! 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 ¡No!